Solamente el vicepresidente Tare está permisado porque está hoy en el complejo refinador de Paraguaná, que yo ayer sufrió un ataque terrorista. Afortunadamente las medidas de seguridad permitieron controlar el ataque terrorista contra el complejo refinador de Paraguaná. El sábado en la noche la refinería del Palito también había recibido un ataque a su sistema eléctrico, ataque terrorista también. Están siendo objeto las refinerías ataques de enemigos infiltrados, enemigos ocultos para hacerle daño a nuestros complejos refinadores, hacerle daño a nuestro pueblo. Detrás de eso está la derecha, los denuncios, la derecha salvaje, la derecha vendepatria. Detrás de eso están los planes de Iván Duque, que está loco, herido, supurando odio contra Venezuela. Recientemente no se informó, pero aprovecho para informar, también el complejo hidroeléctrico del Guri recibió dos ataques a su sistema operativo. Están atacando el complejo del Guri, el sistema eléctrico, atacando la refinería. Alerta, alerta sistema de seguridad, alerta clase obrera petrolera, clase obrera eléctrica, alerta poder popular. Y como lo dije en la reunión en privada, alerta gobernadores, gobernadoras, alerta al partido, al gran pueblo, alerta, alerta, alerta. Frente a estos planes, para hacerle daño a la vida económica, social, política, a la vida de nuestro país, a la estabilidad, al funcionamiento de nuestro país. Por eso nuestro vicepresidente de Economía y ministro de Petróleo está con la clase obrera ya tomando medidas para reforzar la seguridad, el funcionamiento seguro de nuestros complejos refinadores en el país y en general de la economía nacional.